Esta pequeña urbanización está ubicada en el sur de Armenia. Las diferentes problemáticas sociales de otros barrios ha causado la preocupación de sus habitantes. Las personas que viven en este sector, en su mayoría, fueron reubicados después de la catástrofe de 1999. La historia es que el Casa del Café hace 14 años existe, las casetas las entregaron por la cuestión del terremoto, por lo tanto, casi todos somos propietarios, muy poquitos los que son inquilinos y el barriecito muy bueno, muy amañador, sin problemas malucos de ollas, de ladrones, la gente muy trabajadora, los vecinos. Pero ahora último tenemos una inseguridad muy horrible porque viene gente de otras partes, pasan por acá robando y es maluco porque dirán que es el Casa del Café y también nosotros mantenemos muertos de miedo porque pensamos que de aquí a mañana también se nos meten los ladrones a la casa. Su líder comunal manifiesta que la tranquilidad de esta zona residencial se ha visto afectada por los constantes robos presentados por personas amigas de lo ajeno, delincuentes que afectan la convivencia e imagen del sector. Por otra parte, gente que viene a botar las basuras y el basurero es impresionante. A la entrada del barrio hay un señor que recicla desde las cuatro y media, cinco de la mañana y hemos hablado con los de la EPA y no hacen caso porque los mismos de la EPA le dicen que le recogen la basura, que se la dejen en ese lado de ahí. Otra problemática que tenemos es un señor de las vacas, es un vecino que vive en la Manzana B, hemos mandado cartas, lo tenemos demandado abajo a cañas gordas en las inspecciones y nos ha podido, por favor, que nos ayuden para sacar el señor de las vacas porque el dolor a mía es impresionante. Sin mencionar la falta de cultura de algunos de sus habitantes. Muchos muchachos suben a los tazes y le dicen a los tazistas que los traigan hasta acá, hasta la esquina de la casa del café y luego tiran de ahí corriendo para abajo para la fachada y muchas veces también los han atracado y en estos días se están atracando mucho, son los señores que traen domicilio de pollo y el lunes le pegaban una apuñalada a un señor y se le llevaron todo, todo de esos de arroces, de esos señores de domicilio y los atracan, los apuñalan y arrancan a correr, entonces necesitamos por lo menos que el coronel sea persona de estos casos. A pesar de sus pocas etapas, este barrio solo cuenta con una zona verde, lugar que evidencia las viejas estructuras de un parque infantil que ahora es el recuerdo de sus habitantes, ya que los niños no cuentan con una zona de juego. Este barrio solicita una intervención social con el fin de mejorar la calidad de vida de sus residentes. La Crónica TV, de lunes a viernes a la una de la tarde y siete y treinta de la noche, por el canal 3DUNE, síganos también en Twitter, arroba La Crónica TV.